Buenos días, novedades importantes, atención porque comienza a manejarse una nueva hipótesis en la tragedia del German Wings. Hipótesis con el suicidio de uno de los pilotos como protagonista, como posible causa del accidente del vuelo 9525 Barcelona-Duzeldorf. Es la nueva hipótesis que se incorpora a estas horas a las investigaciones, se incorpora con fuerza. Ahora, Beatriz Zamorano, algunas de las familias, incluso algunas de las familias de las víctimas ya han comenzado a recibir esta información. Beatriz, ¿qué datos tenemos en las esta noticias? Bueno, ahora mismo sabemos, nos cuentan fuentes cercanas a las víctimas que ya han recibido esta información, que han tenido una reunión, que uno de los pilotos salió fuera, que cuando intentó regresar a la cabina la puerta estaba cerrada, no se abrió en ningún momento. Dentro estaba otro de los pilotos que accionó el descenso del avión y que hasta el final, hasta el choque, se escuchaba una respiración muy fuerte. Además, el diario Alemán Bild ha revelado los nombres de estas dos personas que estaban al mando del avión. Habla de que el comandante era Patrick Sondahaima, natural de Düsseldorf, y que el copiloto era Andreas Lubitz de Montabau, Alemania. Fuentes, otras fuentes cercanas también a la investigación, nos aseguran que en las próximas horas las autoridades francesas darán, revelarán más detalles sobre esta hipótesis. Antonio. Bueno, pues hipótesis importante que comienza a manejarse ahora mismo como causa del accidente. El suicidio de uno de los dos pilotos. Y todo después de que New York Times y la agencia France Press aseguraran que el copiloto del vuelo 9525 se había quedado fuera de la cabina. No pudo abrir la puerta. Uno de los pilotos se había quedado fuera, intentó entrar, intentó derribarla, fue imposible. ¿Por qué no consiguió volver a la cabina? ¿Qué pasó con la puerta, con el cóligo que la abre? ¿Qué pasó dentro de la cabina? El piloto que estaba dentro no reaccionó, no quiso reaccionar, bloqueó la puerta desde dentro. La hipótesis del suicidio empieza a manejarse con muchísima fuerza y esa tesis se la han trasladado a las propias familias, los responsables alemanes. Vamos enseguida con todas las claves de esta importantísima información. Muy atentos también porque en Marsella en unos minutos comparecencia pública del fiscal que investiga el accidente. Antes que nada, Miriam Márquez, Seine Les Alpes, el operativo de rescate, la recuperación de los restos y de los cuerpos está en marcha. Sí, mucho ha cambiado el panorama en este día porque luz, el sol, han desaparecido las nubes bajas que tanto estaban complicando las labores de rescate que ahora sí están funcionando a pleno rendimiento. Hoy es un día difícil porque tienen que centrarse en la recuperación de los cuerpos y empezar a trabajar también en su identificación. Y muy atentos a esa información que les está trasladando la sexta, las víctimas ya han recibido una primera hipótesis. Y la hipótesis fundamental y principal que ahora mismo se maneja como causa de esta tragedia es que es un accidente provocado. Y que posiblemente haya sido provocado por el suicidio de uno de los dos pilotos. New York Times decía, uno de los dos pilotos estaba fuera. En París, atentos, muy atentos, corresponsal Daniel Puchón, porque el fiscal de Marsella sigue analizándose la caja negra, pero acaba de confirmar esa información de New York Times. Uno de los pilotos estaba fuera de la cabina y no pudo entrar. Sí, efectivamente Antonio, así es. El fiscal que está llevando la investigación en Marsella no ha querido dar el nombre, no ha querido decir si era el comandante o el copiloto. Pero efectivamente una de las dos personas estaba fuera en el momento del accidente. Nosotros seguimos aquí en la BEA, que es el Centro de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil. Y justo detrás de nosotros, en este edificio, siguen analizando lo que se pueda saquear de la caja negra que se encontró el día del accidente. Muy pendientes de toda la información que nos llegue desde Francia. Atención porque empieza a cobrar fuerza esa hipótesis del suicidio. Evidentemente un suicidio que puede tener connotaciones de acto terrorista, pero las familias y fuentes cercanas a la investigación han confirmado a la sexta que la hipótesis del suicidio ahora mismo es la principal, la fundamental. Y las familias están recibiendo la información ahora mismo, en este instante.